Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión número 3 de la Comisión de Edilicia, de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 8 o 10 horas del día 29 de octubre del 2021, damos por iniciado los trabajos de esta comisión, para lo cual le solicito al secretario, la regidora Karina González, para que nos haga favor de pasar lista de asistencia. Con su permiso, Oscar Ornelas Martín, presente, José Mario Íñiguez Franco, Arturo Pérez Martínez, presente, Karina González Pérez, presente, Mireia Franco Barba, presente, María Dolores Aceves González, presente, Susana Jaime Mercado, Francisco Javier Aceves Aldrete, presente, Rosa Adriana Reynoso Valera, presente, Ramón González González. Siete. Siete de diez. Existiendo corum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle la siguiente orden del día, por lo cual le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso. Número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Número tres, oficio suscrito por el licenciado Gustavo de la Torre de Loa, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, donde solicita se autorice la integración de Comisión Municipal de Regularización Común. Número cuatro, puntos varios. Número cinco, clausura. ¿Es cuándo? Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por decisión unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Número tres, oficio suscrito por el licenciado Gustavo de la Torre de Loa, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, donde solicita se autorice la integración de Comisión Municipal de Regularización Común. ¿Es cuándo? Daré lectura al oficio que nos hace llegar el licenciado Gustavo de la Torre de Loa, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos. Con el asunto principal de solicitar integrar la Comisión Municipal de Regularización. Por medio de la presente, suscrito le envío un cordial saludo. Mismo tiempo, aprovecho para solicitar tenga bien integrar la Comisión Municipal de Regularización. Una vez integrada la Comisión Municipal de Regularización Común, se someta a la siguiente sesión del H Ayuntamiento a la aprobación del pleno como punto de acuerdo. En los términos de lo dispuesto, en los artículos 5, fracción 1, 9 y 10 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco, que se… a la letra que señalan a continuación. Artículo 5. Los ayuntamientos a efectos de realizar las acciones que se establezcan en la presente ley deberán… 1. Integrar la Comisión. Artículo 9. Cada Comisión Municipal de Regularización se integra con… 1. El presidente municipal, a quien corresponderá presidir las sesiones. 2. Un regidor por cada uno de los partidos políticos integrantes del H Ayuntamiento. 3. El síndico. 4. El secretario general. 5. El encargado de la dependencia municipal del catastro. 6. El procurador de Desarrollo Urbano del Estado. Y 7. En su caso, las organizaciones e instituciones de las administraciones públicas federales, estatal y municipal relacionadas con la materia, que previamente acuerden integrar en la comisión quienes participarán con voz pero sin voto. 7. Mediante acuerdo de la comisión podrán ser invitados a las sesiones con voz pero sin voto las asociaciones vecinales para que participen en los temas relacionados con su fraccionamiento. 8. Los integrantes de la comisión podrán designar, mediante acuerdo escrito de delegación de funciones, a la persona que los represente con calidad de comisionado suplente, los cuales tendrán las mismas facultades y atribuciones que los titulares. 9. El cargo del comisionado titular, así como el de suplente, serán honoríficos. Artículo 10. La comisión, para los efectos de realizar sus funciones administrativas, contará con un secretario técnico designado por el presidente municipal, de entre los servidores públicos que integran la administración pública municipal, a quien corresponderá 1. Presidir las sesiones en caso de ausencia del presidente municipal. Por lo anterior expuesto y fundado en los artículos que se mencionan en el marco normativo, le pido único, sea integrada y se apruebe por el pleno del H. Ayuntamiento la integración de la comisión municipal de regularización en los términos artículos 5, fracción 1, 9 y 10 de la Ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco. Integración de la Comisión Municipal de Regresión, COMUR. Nombre. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias, presidente municipal. Ciudadano Óscar Orneras Martín, regidor Partido Acción Nacional. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez, regidor Partido Revolución Institucional. Ciudadano Ramón González González, regidor independiente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete, regidora Agamos. Ciudadano Rosadriana Reynoso Valera, regidora Movimiento Ciudadano. Ciudadana Susana Jaime Mercado, regidora Movimiento Regeneración Nacional. Ciudadana Juliette Arlet Maríata Alvarado Alvarado, regidora Partido Encuentro Solidario. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal. Ciudadano Marco Antonio Isaac González, secretario general. Ciudadano Juan Enrique Carrillo González, jefe de Catastro Municipal. Ciudadano Carlos Romero Sánchez, procurador del Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco. Y el secretario técnico, que haré lectura del oficio proporcionado por el presidente municipal, donde se nombra al licenciado Gustavo de la Torre del Jefe de Regulación de Predios y Predios Rústicos. Por este medio envío un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho para solicitar la designación del secretario técnico de la Comisión Municipal de Regulación de Predios, proponiendo al licenciado Gustavo de la Torre de Loza, jefe de Regulación de Predios Rústicos y Urbanos, de conformidad a lo establecido en el artículo 10 de la Ley para la Regulación y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. Artículo 10. La Comisión para los Efectos de Realizar sus Funciones Administrativas contará con un secretario técnico designado por el presidente municipal de entre los servidores públicos que integran a la Administración Pública Municipal. Y las funciones las leí en el documento anterior. Entre la principal, presidir las sesiones en caso de docencia del presidente municipal. Igual, comentarles que solamente se sube a la sesión de ayuntamiento y se pide, como bien lo dice la orden del día, integrar la Comisión Municipal de Regulación o la Comur. La toma de protesta de los que la forman parte se toma en la primera sesión. ¿Nos tengan alguna duda? ¿Quién suma a las ausencias del presidente de todos los reglamentos? Es el secretario técnico, que lo nombra directamente el presidente municipal. Que en este caso sería el licenciado Gustavo de la Torre de Loza, que es el jefe de regulación. ¿Por qué no es que la ley de facultad era un técnico? Sí. ¿Que sopla a la presión? ¿Y el artículo 10 de la misma ley? Y el artículo 10 de la misma ley te lo faculta. O sea, entonces, digamos que ya está casi designado, si se podría decir, porque es el que es más… La presa de conformar la comisión o integrar la comisión es porque el día 9 de noviembre el procurador estatal va a estar por aquí en Tepatitlán y no han dado ni horario ni lugar. Entonces, se pretende que ese día se toma protesta a todos los que formamos la comisión. Por eso la urgencia. ¿No se tiene alguna duda? ¿Hay nombra de suplencias? La suplencia, los nombra cada uno de los integrantes de la comisión y ahí mismo se… mediante un escrito simple de cada uno de los integrantes. ¿Alguna otra duda? Se les pide levantar las manos si están de acuerdo con el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por decisión unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso. Punto número cuatro, puntos varios. Igual, nomás hacer como comentario que en el oficio que nos hace llegar el jefe de esta área, no se menciona al secretario técnico, pero el presidente municipal, mediante otro escrito, no lo hace saber quién sería, para que también se… Bueno, ya forme parte de la misma comisión. ¿Alguien más tiene algún punto, Ángel? Yo, del mismo relacionado, pero bueno, fuera de lo que se aprobó. Si podríamos tener información de cuántos predios se han regularizado en los últimos años, o sea, información de cómo va el área para ver más o menos hacia dónde va. Y no sé si el que está ahorita, este Gustavo, tenga algún objetivo de decir, vamos a… si se han regularizado 30 al último año, vamos a tratar de buscar algún número y con qué estrategia, pues, ¿no? O sea, si va a ser alguna estrategia de promoción, difusión, de algún… Sabemos que el tema de predios irregulares es grave, al menos cuando estuvimos ahí en la campaña y así nos mencionaban en las delegaciones, sobre todo, y es un tema de certeza jurídica para los dueños. Entonces, ver más o menos si nos da como información que exista y cuáles serían los objetivos o metas para poder estar en la misma sintonía. Si están… bueno, como punto de acuerdo podríamos manifestar la siguiente forma, que nos hagan llegar información de cuántos predios se han regularizado en los últimos años, por ejemplo, y más o menos cuántos predios están en estas condiciones y cuál es la meta, más o menos. O sea, que si sepamos cuál es el universo de predios irregulares. No sé por cómo que se le invitaran. ¿Cómo que se le invitaran? ¿Cuál es la información? Si están de acuerdo en la siguiente sesión de la comisión, lo podríamos invitar para que nos informara y nos sea llegar esta información. Yo creo que sí, aparte, personalmente, en esta área, yo tengo y siempre he tenido la inquietud, porque es un trámite gratuito de libre acceso a quien quiera regularizar su predio. Y en los… no tengo el dato de los últimos años, pero sí hubo en algún tiempo. personal incluso, casi, casi autorizado por la misma gente del ayuntamiento para que otros hicieran negocio al ofrecerse como intermediarios para arreglar su terreno. Sí, sí hay nombres, sí hay quienes fueron en su momento y no se les llevó un proceso. Lo cual, para mi gusto, en su momento sí fue grave, pero no se hizo nada. Desconozco si se dio en la pasada administración o en la anterior. Sería muy bueno que Gustavo nos venga y nos platique qué encontró. Para si es necesario levantar algún procedimiento en contra de cualquier funcionario que tuviera que ver con hacer negocio con este programa, eso sí sería de muy particular interés para que en caso de haberlo, sí se sujete a los procedimientos que marca la ley. Muchas gracias, regidora. ¿Algún otro punto o asunto? Entonces, comentarles en la siguiente sesión de esta comisión, invitaremos al licenciado Gustavo para que nos acompañe y nos dé la información que se solicita aquí, los predios que en los últimos años se han regularizado, cuántos están en este estado o estas condiciones, cuál es su meta aproximadamente, aproximada en estos años, y también un informe actualizado de las irregularidades que se puedan encontrar en esta área, si están de acuerdo. Y nos vamos a encontrar predios hace 30 años. Sí. Yo creo que ahí más bien a que les… Yo creo que… Yo creo que… ¿No, los propietarios que en su momento vendieron? Yo me acuerdo cuando la iniciativa del doctor Hugo nos proponía que venía insistentemente a que le diéramos la regularización para poderse la vaciar a las personas que le habían cumplido hace 30 años, pero todas esas personas no cumplieron con la ley, no pagaron, como sea, o sea… Entonces, yo creo que también es importante tener eso. Sí, lo que pasa es que evitan el pago de impuestos en el Valle de las Dependencias Municipales. De promoverlos un poco más, porque lo que le conviene al gobierno municipal es que todo esté regularizado. Primero, bueno, primero, la gente que tenga la certeza legal de su propiedad, y siguiente, que la gente pague los impuestos por mínimos que sean, los servicios también para poder brindar también los mismos servicios que requieren las áreas que están irregulares. Exactamente, y que no esté ese vacío donde yo como particular me puedo beneficiar de este tipo de apoyos, se podría decir. Bueno, pues, algún… Adelante, regidora. Ah, sí, ya les comenté que en relación a la regularización de los precios, la falta de información y el servicio de la gente es una realidad, porque lo que se expide es un título de realidad y no una escritura. Entonces, hay una confusión con la ciudadanía en el sentido de que, que incluso hasta los niños, bueno, se informaban eso con sus personas de cogencia y todo eso, y dicen, no, no, el movimiento no tiene validez. Entonces, yo creo que sí se necesita una buena campaña de institución donde se les explique que tienen la misma validez, no es igual que la escritura, pero en principio tienen la misma validez para que la gente sí se comience a acercar a la regularización para ellos. ¿Algún otro punto? Ay, ¿quién trajo pan para darle un abrazo? ¿Pasamos al siguiente punto? Adelante, secretaria. Con su permiso. Punto número 5, clausura. Es cuando. Siendo las 8.26 horas del día, 29 de octubre del 2021, damos por terminada la sesión número 3 de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Muchísimas gracias, excelente día. Gracias. Gracias. ¡Gracias!